Hola, yo soy Henry Elman Baurat. ¿Tú sabes quién es Daniel León? Mañana Daniel León debe entregar un trabajo a primera hora y es el responsable de reunir y diseñar el documento final con los aportes que hicieron sus compañeros. Por eso y a pesar del cansancio, él terminó el trabajo y su equipo obtuvo la mejor calificación. La responsabilidad es la capacidad que tenemos para enfrentar y dar respuesta a las situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida personal, laboral o familiar, así como lo hace Daniel León al usar el casco cuando monta su bicicleta o cuando se prepara y estudia muy bien para sus exámenes. Daniel León entiende que la responsabilidad es un acto consciente que se compone de elementos tan importantes como la constancia y el compromiso a la hora de tomar decisiones. La responsabilidad nos convierte en personas disciplinadas, nos identifica como seres autónomos y exalta nuestro pacto de honor gran colombiano. Y tú, ¿ya estás comprometido? Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano